Hola, muy buenas a todos. En este caso vengo a traerles esta información acerca del nuevo juego de Iván G. Bueno, como ustedes ya sabrán, Iván G. desde hace unas semanas se puso a trabajar en un nuevo juego o una especie de fan-made del simulador de pizzería de Freddy Fazbear, que se llama Freddy Fazbear Pizzería Simulator, extender o extendida. Pues en este caso la página del juego ya está disponible para todo el público. Ahora pasemos a analizar un poco de los teasers que nos trae este juego. En las primeras imágenes se observa a un healthy demasiado pixelado y dándonos la bienvenida a la construcción de nuestra propia pizzería. En el segundo teaser se puede ver toda una parte de lo que será construir una pizzería. En este simulador también podremos subir de nivel y no habrá limitaciones. En el tercer teaser se puede ver la tienda en donde podremos comprar los distintos objetos, ya sean como ingredientes, máquinas, juegos y decoraciones. En el cuarto teaser se puede ver un primero vistazo a una de las secciones de la tienda. Aquí podremos comprar una mesa de hockey. Los gráficos del juego son muy parecidos al FNAF World versión troll, que lanzó Scott como un troleo. Hace dos años. Yo creo que esta es una estrategia de Iván G para mantenernos entretenidos con este juego. Hasta que salga. Holy 3. Capítulo 2. ¿Y ustedes que creen, será una estrategia de Iván G? Y bueno amigos. Eso es todo. Yo me despido. Hasta pronto. ¡Gracias!